Llegó el verano, ya me toca cocinar. Aquí unas juguitas blancas, comida económica. Jodillas blancas de bote y luego le añado un poquito de jamón o chorizo. Ve, mira, jamoncito. Taquito de jamón. Qué de maravilla. Y por un euro cincuenta me he metido este plato para el cuerpo. Maratito. El bote cuesta un euro. Luego lo que cueste el taquito ese pequeño de jamón, que le he cortado y se lo he echado y ya está. ¿Eh? Y comer de maravilla por poco dinero. En cuanto hierva, ya lo retiro del fuego. Voy a apagar la vitrocerámica porque la vitrocerámica aguanta mucho el calor. Entonces ya terminan de hacerse aquí. ¿Vale? Controlando que no se peguen. Están sueltecitas, están bien. Saben bastante bien. Más es una comida rápida y bien. Mirad que pinta tiene. ¿Habéis visto? ¿Eh? Riquísimas, eh. Con panceta, choricito y jamón. El jamón se lo he añadido yo con muestra. Vale, tienen buena pinta, eh. Y ahora el pancito aquí tostado, calentito. Y a comer. Y a comer, que ya es un poquito tarde. Son las cuatro de la tarde. Voy a comer porque hoy me ha tocado faena. Una cervecita. Skol. Cero, cero. Para metérmela para el cuerpo. Ah, riquísimo. A ver cómo están las judías. Buenísimas. A ver con jamoncito. Está para chuparse los dedos. Barato. Comer bien. Y comida sana. Comer legumbres es muy bueno para tu salud. Si comieran muchas legumbres, seguro que vivirán más años. Cuido. ¡igo. No, no, no.